Buenas a todos, soy Asan de ZavisReady, estoy con Bloor y Kisho en un mapa nuevo y custom Buenas Y nada, vamos al lío, así que a ver si le dan a esta gente ready ya Arra, ready, ready, ready Venga, venga Vamos, vamos a luchar todos Espérate Oh, que caliste, he cogido una escopeta sin querer Ah, vale, pero por la puta cara ¿Qué ha pasado? No, nada, que has cogido una escopeta por la puta cara, digo Ah, si, si Esto que, esto es un... Un Starbucks Oh, jajaja Que calidad Kisho Dime Tienes por ahí el McIntosh No, tío, pero tengo las gafas de hipster Pues ya está, ellos ya podemos entrar Preguntamos, miramos zona, vámonos que esto es más de nuestro territorio Oh, tienen el modo Warfare 3 ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! Vente, a ver y dime en cuenta Ay ay ay, pero que hay zombies Now a tu izquierda Sigue sigue, sigue Mira, 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 mira Oh mira que calidad miren Warfare 3 que pro Miren Warfare 3 ¿Qué pelis tienen por aquí? Estas son pelis, ¿no? Que fea, Dios. Están repetidas. Encima, están repetidas. Pulp Fission, tío. Pulp Fission, no me jodas. Ellos, los PS3 Games. Ellos, ellos. Que se matan a él. Que se lo matan. Murió. Hay que ver qué manco, ¿eh? ¿Y este hombre por qué no habla? A ver, ¿qué le ha pasado? ¿Se lo habrá ido a internet o...? Ah, Ravan, si nos escucha, habla con el mayúscula. No, internet está bien, porque está jugando ahí. Y ya hay muchas zombies para aquí. Que te matan. Por detrás, que te matan. Pero, 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 ayuda. Illo, me cago en ti, quítate en medio. Pues, Illo. ¿Se quiere quedar quieto, por favor? Que no para, Illo. Illo, que están robando. Illo, Illo. Coño, es verdad. La policía, la policía. Oye, ¿y este hombre? No lo veo. La policía, pero estás del mapa, ¿o qué? Yo me estoy emparanoyando. Yo creo que sí, pero... Y no, mira, se vuelven locos, sí, yo. ¿Quién? Los zombies, ¿no? A mí me dan vuelta ellos. Ah, 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 no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. No tengo balas. Vale. Tienes la pistola, coño. ¿Me va con una latencia esto o vamos? Vamos, pues... A mí me va bien de ping. Claro, porque tú tienes gráfica todavía. ¿Y qué tiene que ver eso con el ping? La tienda está abierta. ¿Qué que sea ella? Illo, me está emparanoyando la puta mierda de sirena esa, Illo. Ah, cállate, por favor. ¿Por dónde se va? ¿Y tiene complejo de discoteca o qué? Es un bombero. Illo, y la... Bueno, qué pecha de dinero, me cago en una madre que parió. Eso te estaba diciendo, Illo. ¿Pero dónde se puede entrar por aquí? ¿Y por dónde? Tiene que haber alguna forma. Mierda, Illo. A ver. A lo mejor salen por aquí los zombies y te puedes meter. Vale, pero ¿por qué no se calla la puta sirena? Tiene que haber alguna forma de desactivarla, por Dios. Tiene que haber alguna manera. Eh, colega, sube. Underiver, tu McDonald's. Vamos al McDonald's. Eh, mira, unas escaleras para abajo. 20. Nuevo cargador, dame un segundo. Eh, no hay nada. Nuevo cargador, dame un segundo. Eh, eh, mira. Zingada. ¿Qué se ha cerrado? Sí. Hola. Guay. Ah, mira, entonces la tienda esa a lo mejor le pasa lo mismo a ellos. Ese hombre ha muerto. ¡Hala! ¡Muere! No creo que se abra esta tienda. No creo que se abra esta tienda. ¡Ah! Sí. Y yo, vamos al McDonald's. Que ponía que había no sé qué misión, no sé qué historia. En la tienda de Apple, ¿qué pasa en la tienda de Apple? ¡Cuidado, cuidado, otro file bug! Ha sonado un móvil. Lo he cogido. Y ha dicho que si queremos vivir, tenemos que hacerle caso. Vale, ¿y qué ha dicho? ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué ha dicho? ¿Qué hagamos? Ir al McDonald's, a ver si es que yo lo estaba diciendo. Da igual. Yo voy al McDonald's, a ver yo. Al McDonald's. Con putos gordos. Coger no sé qué, coger no sé qué. Vamos a coger no sé qué. Eh, ¿y el que cogemos aquí? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Detrás. Gilipollas, que el médico soy yo. No me cures. Eh, aquí vamos. A morir. No sé cómo lo es. Pero no te vayas, a ver, aquí hay que coger algo, pero el que y cómo. ¿Aquí puede ser esto? Faire, no. No, eso ya lo he pegado ya. No sé, tío. Eh... No sé, ni puta idea. A lo mejor hay que aguantar aquí hasta que pase la ronda o algo. Por más que miro, no, no encuentro nada. Eh, se cierra la puerta. Ábrete. Ahí. Jojo. ¿Dónde está la tienda? Por arriba. Dios, tío. No se calla la puta alarma. ¿De dónde es? Por favor, para. Eh... No tienes pasta, no tienes pasta. Yo porque seguro que uno de estos de nutrios ha estado robando, y claro. O pasa lo que pasa. Pero que se calle. Es la hora de la recorrer. Es que no para. ¡Hostia, qué guapo, Hillo! Hillo, la pistola, hay dos pistolas que son de color oro. Ah, ahora no se la ha ido a internet, creo. Ah, no, si está aquí, entonces este quién es. ¿Qué cojones es este? ¿Nadie lo ve? ¿Solo yo? ¿Un tío que hay aquí ardiendo? Está grabado. O sea, no estoy loco. ¡No estoy loco! Yo no lo he visto. Está el Rob este. El Rob 1. No, no, no. Pero ya está. Que no estoy loco. Lo veréis en el vídeo, cabrones. Está que en la tienda de Apple. Sí, claro. Eso es como en el Road to Medico 4 que dije. No, no, no. Está aquí el pollo. Y yo no, no. Pero si ahí no hay nada. Que te calle. Quillo, ya verás como sigue. Está grabado. Me cago en la puta. Ronda 2. Pues acuérdate. ¡Ay, que no han cerrado la puerta, hijo puta! ¡Ueh, ueh, ueh! Pero es cierto, me acabo de dar cuenta que la ronda 2 no la he cortado. O sea, la entre ronda. Bueno. Hay un tío ahí en medio, no me jodas, hijo. Para ver si no muera. Si no muere, tardiendo. ¡Aja! ¿Qué cojones? Mira, mira. Mira mis pipas. Mira mis pipas. ¿Tus pipas? Son de oro. ¿Tú que era pipa? ¿Esto es que tienda es? Ah, la del Modern Warfare 3. Si. ¿Qué más pelis hay? ¡Oh! ¡Hijo puta! Va a quitar el hacha. No ve todo el Modern Warfare 3. ¡Qué cojones! Nos muera ahí, nos muera ahí que la tenemos. Bueno, todas las cosas estas tiras por el suelo. Y yo la gente no... ¡Chillana! ¡A la mierda! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cuidado de fuego! Voy a comprobar una cosa, voy a comprobar una cosa cuando os bajen vida. Porque no os bajen vida y ya me aburro porque soy el médico. ¡Chillana! ¡Cabum! Aquí el único fallo que hay es que no hay respawn de munición. Ya, bueno. Pero es bastante fácil aguantar. Te metes en una tienda y a tomar por culo. Ya he buscado los cables, macho. ¿Dónde están los cables del edificio? Voy a apagarlo todo, vamos. Ya ves, es que me están paranoiando, tío. No se caiga la puta sirena, por Dios. ¡Eh! ¡La ha quitado! ¡La ha quitado! ¡La ha quitado! ¡Soy el amo! ¡Chaval! ¡El amo! ¿Cómo la ha quitado? Dándole a la alarma. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No me la pongas! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más poca... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Pero no te cures tú! ¡Ah, vale! Bueno, y te he curado y te siguen bajando vida. A ver, ¿súbo? ¡Oh! ¡Mira ahí es! ¡Ah, socorro, socorro! Si, es que no está, no está en lo que está. No puede ser. Es que no, no, me faltan balas, eh. ¡Yo no tengo balas! ¡Vos compras! ¿Cómo que compras? Si no puedo comprar nada. Ah, que eres más coño. ¡Eh, eh! ¿Me dejáis solo? ¡Ah! ¡Me dejáis solo, tío! ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡Que te calles! ¡Yo estoy dando vueltas! ¡Que me voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ah, marea! ¡Ah! ¡Quiero munición! ¡No puedo comprar nada! ¡Mira, tío, te llevo ajo en el mazón, eh! ¿Dónde está la chillona? ¡Ah, mira! ¡Por la mata tú! ¡Que no me glite ello! Sí, con el cuchillo, ¿no? A ver. Esta no funciona. ¡Ah, que hay dos tías, ¿dónde? ¡Ah! 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 ¡No me cura! ¡Puta mierda la escalera! ¡Me has quitado uno de daño! ¡No mereces vivir! ¡Que te matan, Kisho! ¡Kisho, que te muere! ¡Joder, macho! ¡Que nada más que me siguen las putas sirenas de los cojones! ¡Hala! ¡Y encima! ¡Joder, macho! ¿Le di a disparar o no me dispara? ¿Me dispara una hora después? ¡Si, si! ¡Escusa! ¡Le he borrado los sesos! ¡Mira! ¡Ahí también había dinero, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Que está detrás mía! ¿Quién? ¡Es un invisible, tío! Pero, tío... ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Y otro! ¡Y toma! ¡Arde en el infierno! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Uuuh! ¡Te queman, te queman! ¡El bombero! ¡Ah! ¡Bombero para mí! ¡Chillana! 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 ¡Pero guillo! ¡Quítate ahí, hombre! ¡Chillana! ¡Chillana! un pollo sartado gilipollas no te muevas gilipollas nooo a tomar por culo muerete a ti no es no si es que me rio porque vaya mierda de respawn de las putas municiones que no hay ala ala voy a morir nooo el pollo voy a morir el pollo va con un ritmo el capullo matando zombies impresionante ala macho ellos macha para detrás y todo eh que se muere no me metas aqui que se muere que aqui hay un cuarto oscuro que se muere que se muere que esta alla abajo no te mueras ya ya he curado la vida entera chaval que se ha hecho maquina un jodido maquina oh oh ya se a lo mejor en el mcdonald escuchame a lo mejor en el mcdonald hay una cosa y se abre la puerta esta no se unos eh corre 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 para arriba para arriba para arriba venga para arriba todos para arriba menos arran que esta abajo jajaja por aqui estoy escuchando oh el pollo el pollo con la money 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 ganate aqui hay un respawn de granadas que ya esta ya esta ya lo has matado tranquilo que no te cure tu que que haga yo lo hago por impulso que no te cure ala y yo para que lanzo esto si eso de curacion que sepais que estoy curando a los ah no me ha matado que calidad que no que lo mata te dije el otro dia que mataba pero eso es una mierda lo verde no mata tio jajaja lo verde la vida jajaja por supuesto de toda la vida que donde esta arran que se me pierde detras tuya quisha jajaja arran que pasa donde esta ah mira lo visto pero no le haces una granada para una chillona que si yo que es un loco me cago en la puta lo has matado y la bomba no ha explotado tio que tío mas mal chaval he hecho otra cabeza asi de rapideo pim pam pum y yo no corto cabeza yo no corto cabeza yo no corto cabeza yo las aplasto macho jajaja pues mal hecho las katanas estan para cortar no para aplastar para aplastar los martillos y yo un pollo un pollo uuuh toma como que desestiman las bombas la sirena ah vale que cuando le envian una granada pues eso vaya en resumen que hay que para que uno consiga el logro tenemos que lanzar 5 granadas cada uno para que no le de tiempo money 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 bueno hay un respawn de dinero ello de dinero si eso esta guay jajaja pero nada me queda 44 a nadie le baja la vida por que moriros ya que quieres que quieres el mal de nuestro de nuestro mundo o que? si porque con vuestro mal yo subo nivel venite venite no puedo y ahora me curo por que no estas tu oh coja la katana uff ven curame corre tu de arriba oh donde estas? no te mueres Kisho que ya voy dios macho y yo pero me estan atacando todas las invisibles a que te mueres jajaja donde estas? a que te pego ellos pero donde huevo estas? no no ahi tengo una bomba napa tengo una bomba napa y yo no se como utilizarla jajaja en serio no se como utilizarla que mierda de bomba baja osea te siento perseker que mierda de bomba baja osea Kisho te ha adelantado y estoy medico yo que tu me preocuparia es vale pero yo voy con la katana asi que ya Y yo con una pistola médica, yo que tú me preocupaba. Que yo sepa las katanas matan más que las pistolas médicas, no sé. Pero yo tengo que guiar cuerpo por cuerpo y tú vas a editar. Por lo que... Arran ha conseguido un hacha. Vamos a la tienda. Ah, por cierto, ya me he comprado mi arma por ayuda. Me abro. Vamos. Yo no. Aunque he cambiado, he cambiado de... Dame mi dinero y mi arma, que es mía. Un cojón. Cuidado. Motosierra. Eso, eso, que os baje en vida. Sí, está bien, hombre. Rebota, rebota y en tu cola explota. Quédate quieto, por favor. Gracias. Te he salvado el culo. A mí no. Uy. He cogido un arma. ¿Cómo se suelta? Arran, ven para acá. Arran. Al lado del 1. Al lado del 1. Toma, Beto. El 0 del lado del 1. Anda, te quejarás, chaval. Estoy recargando. Un momento. Nuevo cargador. ¿Dónde hay zombis? ¿Motosierra? Al lado del 1. Y yo soy recargado. Pero no te des la vuelta, manco. Ven y disparad. Mira, soy médico y tú eres berserker y yo estoy delante. Que ya no soy berserker. Sí. Cambian más que España. Que los precios. Cambian más que los precios. Eh, por aquí sale. Bueno, 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 bueno. Tranquilo, eh. Por ahí la vida va bien. Por ahí va bien. Y fallo el de este. Vale, pues no me queda... Somos seis. Bueno, picha. Hay tres médicos. ¿Pero qué les pasa a la gente en la cabeza a ellos? Estoy recargando. Ya entiendo yo por qué tardamos tanto, macho. Es que no hay DPs. Es que no, no, no puede ser. Yo aquí intentando hacer mi ROAD2 médico y la gente pasando del tema. Os vais a cagar cuando me toque el ROAD2 tirador. Voy a quedar primero en todas las putas partidas. Ah, gordo. Y cierra. Mueree. Y yo, una bomba NAPA. Oh, no. Por ahí no. No te mueras, Philip. O Phil. Phil, ven, Phil. Yo qué confianza son esas? Diciéndole Philip. Philip. Es Philipilla. Porque Philip es el pollo. Es el pollo. Ah, yo es que creo. Creo que para esta partida hay armas especiales y todo. ¿Armas especiales? Por eso lo del NAPAL. Por eso lo del NAPAL ella. No, pero ya. Bueno tu vida. Bueno tu vida. Quítate, quítate, quítate. No, que te están curando, Kicho. Kicho, quítate. Que te curan. Curame, curame. Pero no te muevas más por su puta nación. Ya está, ya está curado. ¿Dónde está Arran? Se me ha perdido, tío. ¿Dónde está Arran? Se me ha perdido, tío. Frop. No te muevas, Frop. ¿En serio? Gordo. ¿Dónde cojones está Arran? Hazme adelantado Arran. ¿Qué cojón? Me ha mirado ahí. Queda... Queda un zombi. Vámonos.